de la motocicleta Yamaha en la que los delincuentes escaparon. Un segundo hecho ocurrió en inmediaciones del Centro Comercial del Tesoro en el poblado cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta boxer intimidaron a la pasajera de un vehículo blanco y le arrebataron un bolso con sus pertenencias. Ambos casos grabados por ciudadanos que se movilizaban en otros vehículos están en poder de las autoridades. Los videos son analizados por expertos para lograr la plena identificación de los culpables.